Música Me sale con la madrita, a ver Música Música No sé si se quedó No está clarísimo Tiene que poner el rompedor Ahí está marcando Con esto vos estás copiando Y estás llegando Y por ahí ayer es Bueno, por eso está reseco Evidentemente necesita Sí, se necesita ¿Tiene un negro acá? ¿Tiene un negro acá? Claro, por otro Y un lógico, es muy específico Pero con una ayuda del discípulo Va a tomar perfectamente bien Bueno, le hago por otro lado Y ahí es Ahí está clarísimo Porque va La seguía lo va, lo va, lo va, lo va Se lo va llevando Ahí está岌, va, lo va я está guardando ¿Qué están salidas? ¿Qué está pasando? Gracias.